Tú eres de los que sale de la casa, coge su bicicleta y se va directo a la montaña sin calentar, sin hacer nada para que el cuerpo esté preparado pues quédate en este vídeo porque el día de hoy te vengo a explicar una rutina que debes hacer antes de salir a rodar en tu bicicleta así que acompáñame Hola, yo soy Jeffrey Williams y como les acabo de decir, el día de hoy les vengo a explicar una serie de cosas que debemos hacer antes de salir a rodar en nuestra bicicleta ya sea que vayamos a hacer el BMX, MTB, Enduro, Cross Country, lo que sea entonces antes de salir de nuestras casas con nuestra bicicleta debemos calentar y preparar nuestro cuerpo para el ejercicio físico que vayamos a hacer entonces nuestro cuerpo debe estar preparado, debemos lubricar las articulaciones para que pues demos todo el 100% de nosotros ya que pues, o sea, por lógica digamos si estamos durmiendo, nos levantamos temprano para salir a montar bici venimos de 8 horas de sueño donde el cuerpo está quieto, está tieso y de una vez coger la bicicleta y salir a la montaña pues está mal ya que como nuestro cuerpo está frío pues obviamente luego nos empiezan a oler que las rodillas, que la espalda y otras cosas más que pues veremos a futuro en nuestro cuerpo entonces lo ideal es calentar, lubricar las articulaciones y ahí sí, coger la bicicleta y salir entonces lo primero que vamos a hacer es la movilidad articular la podemos hacer ya sea caudal cefálico que sería desde abajo hacia arriba o cefalo caudal que es desde arriba hacia abajo a mí me gusta hacerlo desde la cabeza hacia abajo entonces vamos a iniciar haciendo unos movimientos de nuestra cabeza hacia los lados esto lo vamos a hacer más o menos unas 10 repeticiones luego cambiamos arriba y abajo muy bien, ahora hacemos unos digamos como una especie de U de hombro a hombro esto es con el fin de ir calentando y lubricando las articulaciones del cuello luego pasamos a hombros, vamos de arriba a abajo haciendo unos movimientos de elevación y de presión luego círculos hacia atrás para ir moviendo la escápula vamos a ir ahí calentando hombros bien, luego podemos hacer una arriba y una abajo meterle un poco de ritmo recuerden que esto lo vamos a hacer más o menos unas 10 repeticiones o 10 segundos como lo quieran hacer vamos ahora con brazos arriba y abajo luego podemos hacer un movimiento alternado un brazo arriba y el otro abajo como les digo esto lo vamos a ir haciendo 10 segundos o 10 repeticiones yo acá pues lo estoy haciendo un poco más rápido para no demorarme tanto vamos ahora a los lados muy bien luego podemos hacer círculos hacia atrás bien amplios hacia adelante ya si queremos meterle más cosas podemos hacer un movimiento de coordinación uno adelante y el otro atrás muy bien haciendo esto ya nuestro cuerpo empieza como a sentirse un poco agitado como a entrar en calor ahora vamos a tocar hombros arriba y abajo y lo vamos a hacer muy rápido eso podemos también hacerlo de acá hacia afuera muy bien también podemos hacer movimientos chiquiticos de nuestros brazos para calentar los hombros ya verán que después de hacer un rato esto de los hombros van a quedar súper cansados podemos hacer arriba y abajo al frente y atrás como nosotros queramos después de pasar de esto vamos a hacer la parte de nuestros codos y luego nuestras muñecas entonces vamos a tocar tocamos hombros al frente y flexionados bien listo luego podemos hacer acá un movimiento rápido eso tiene que ser rápido muy bien podemos acá hacer este movimiento y luego pasamos a las muñecas vamos de lado a lado acá muy bien vamos a abrir y cerrar manos podemos arriba y abajo muy bien adentro y afuera todo esto nos va a tomar más o menos unos 10-15 minutos hacerlo pero la verdad es súper provechoso y muy benéfico a la hora de salir a montar vamos ahora acá a mover un poco nuestra cintura bien vamos ahora con movimientos circulares de cadera lo hacemos para un lado luego para el otro vamos adelante y atrás muy bien luego vamos a hacer un movimiento que pues parecerá chistoso pero también funciona mucho que es una retroversión que es este movimiento que estoy haciendo acá voy a hacerme un poco de lado a ver si se puede notar más saco la cola y luego la meto es un movimiento que pues va a parecer chistoso pero pues ayuda a calentar muy bien luego podemos hacer elevaciones de rodillas muy bien atrás tocamos atrás vamos a hacer unos balanceos o pateos como le quieran llamar podemos hacerlo hacia el frente y también adentro y afuera eso lo vamos a hacer con ambas piernas cambiamos bien adentro y afuera aparte de acá pues el otro pie que está de apoyo está digamos activado está manteniendo el equilibrio apretando los músculos y todo vamos ahora a las rodillas vamos a flexionar y extender rodillas manteniendo el equilibrio cambiamos de pierna uy que me voy si bien por eso es importante el equilibrio muy bien y después pasamos a los digamos gemelos y vamos a hacer subidas empinadas en los pies un poco de lado eso levanto y bajo el talón bueno entonces después de hacer todo esto que les acabo de decir que es la parte de movilidad articular nuestras articulaciones ya están digamos más lubricadas y preparadas para el estímulo que le vamos a dar con nuestra bicicleta entonces ahora ya vamos a hacer una parte que es como una activación cardiovascular en la cual ya nuestro cuerpo va a coger una temperatura más adecuada y ya vamos a estar preparados para salir en nuestra bicicleta entonces para hacer esto pues hay muchas maneras a mí me gusta hacer como como ya les dije una activación más cardiovascular que sea digamos varios ejercicios pero muy rápidos para que nuestro cuerpo coja la temperatura indicada entonces vamos a empezar haciendo yo les digo payasitos jumping jacks tiene muchos nombres pero pues yo les digo payasos entonces vamos acá abro y cierro podemos hacer 20 después de terminar los 20 cambiamos con un skipping esto tiene que ser súper rápido podemos hacerlo así muy bien y luego vuelvo otra vez jumping jacks hago 20 y alterno con skipping puedo hacer skipping acá abajo y skipping alto entonces puedo hacer esos ejercicios y luego voy a alternarlos con un trabajo ya más físico ya voy acá sudando donde me ven entonces lo siguiente que podemos hacer es digamos elevación de talones muy rápidas como unos rebotes sin que el talón toque el suelo voy haciendo rebotes muy bien puedo alternarlo con salticos esto nos va a poner a sudar y nos va a estar preparando para ya salir a rodar luego puedo hacer sentadillas puedo hacer unas 10 acá y si quiero variar lo puedo hacerlo con salto muy bien también puedo cambiar con sentadillas en tijeras acá puedo ir cambiando muy bien y pues para la parte de brazos puedo hacer pues flexiones en el piso contra la pared digamos acá puedo hacer esto o en la pared muy bien muy bien puedo también hacer plancha en el piso en antebrazos y puedo hacer una serie de ejercicios así digamos muy cortos digamos de poca duración para que nuestro cuerpo y nuestros músculos ya estén súper bien entonces como les digo esto es como una rutina que pues todos deberíamos hacer antes de salir a rodar en nuestras bicicletas pero que pues nadie hace o bueno la mayoría de personas que montan conmigo no suelen hacer esto a mí me gusta hacerlo pero pues también entiendo que hay veces que por tiempo lo que sea uno no alcanza pero debería de que darle 10 15 minutos hacer esto antes de coger la bicicleta y salir entonces pues nada quería mostrarles como esta rutina que suelo hacer la cual nos permite ya estar en un estado más óptimo para coger nuestra bici y pues nada si el vídeo les ha gustado no olviden dejar su like su comentario en la parte de abajo si haces otro tipo de ejercicios o qué te parecieron esta rutina que les dije y pues nada nos vemos en un próximo vídeo no olviden seguirme en todas las redes sociales y nos vemos en un próximo vídeo no olviden dar mucha biela y candela chao chao y